El próximo 1 de diciembre se celebra la Jornada Mundial contra el SIDA, iniciativa de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre una enfermedad que ha causado millones de muertes y trágicos sufrimientos humanos, acentuados en las regiones más pobres del mundo, que con mucha dificultad pueden acceder a los fármacos eficaces. En particular mi pensamiento se dirige al gran número de niños que cada año contraen el virus de sus madres, no obstante existan terapias para impedirlo. Incentivo las numerosas iniciativas que en el ámbito de las misiones eclesiales están promovidas para erradicar este flagelo.